Dame tiempo, necesito caer Soy un extraño en medio de la ciudad Pasa el tiempo y yo te miro otra vez Nada resulta, nada puedo esperar Si tenés el mundo enfrente Y la manera de cantarlo mejor Todo surge de repente Hay una grieta que revela el calor En la esencia Su locura Se parece a la tortura Todo este tiempo estoy bailando Suena mi habitación Todo este tiempo estoy bailando Suena mi grado Todo el tiempo necesito caer Hay un espejo en medio de la pared Todo el tiempo necesito volver Hay una puerta en medio de este lugar Si te llamo hay un silencio Hay una forma de cantarlo mejor Y si bailo estoy despierto Hay una línea que divide el lugar Y la esencia es su locura Se parece a la tortura Oh, 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 oh Y en la esencia es su locura Se parece a la tortura Oh, 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 oh Todo este tiempo estoy bailando Solo en mi habitación Todo este tiempo estoy bailando Suena mi grado Oh, 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 oh Dame tiempo para armar esta locura Dame tiempo para estar Oh, 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 oh Dame tiempo para armar esta locura Dame tiempo para estar Oh, 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 oh Dame tiempo para armar esta locura Dame tiempo para estar Gracias por ver el video